bueno señores y en ese mismo ámbito brea frank arremete fuertemente contra luis ni y no lo llama una copia de alofoque al parecer las cosas no le están resultando nada bien al comunicador luini corporal luego del inconveniente con vaquero y ahora habrá frank dice que corporal no ha creado nada y que es una copia de alofoque y por esa razón está decepcionado bueno bajo picante el comunicador y locutor brea frank en este en este ahora dime y directe entre el único el por año que era algo que nosotros veíamos venir hace un tiempo nosotros hablamos de eso aquí en este panel donde yo dije que luini tenía ciertos tenía ciertos percanzos con brea frank realmente no sabíamos o no sabemos la circunstancia de que o sea de que realmente pasó entre ellos de que tienen esa espinita cada uno de y ahora es que están es que está saliendo la luz porque anteriormente no se atrevía mucha gente vea a vea al win y de que vi que con alofoque porque se tiran pero realmente el vaina más picante de luini es con brea frank y ahora es que eso está saliendo a la luz porque vemos abre a frank ahora diciendo de que el win y aparte de que es una copia de alofoque también es una copia de ver a frank en la radio y es que yo realmente corroboró con brea de que luini aunque es un tipo que se ha arriesgado a muchas cosas al a ha tomado decisiones contundentes se ha atrevido a muchas cosas pero no ha creado algo del propio sea luini no tiene una esencia de que de que se pueda decir que por ejemplo un radio show o que tú creaste esa plataforma crear de la cabina tiene tres programas pero ya eso lo hizo santiago primero o sea tú tú está haciendo ya algo que una persona lo hizo lo hizo primero aunque 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 esté pero vámonos a la idea me entiende o sea son ideas similar o sea el loco hace una cosa tú viene lo hace la cerveza viene lo hace me entiende empecé a buscar personajes crear cinco y seis programas al mismo tiempo en la misma cabina y el loco lo hace entonces en esto de la locución del flow locutor no sabía de que de que brea tenía ese pinita con él porque en ciertos aspectos como que se parecen no porque no sigo mucho a brea al nivel de eso pero entonces vemos se ha quedado demostrado de que el luis no es un tipo original sea luis y ustedes me entienden sea luis no ha creado algo como que diga como como que impacte como es la esencia de luis ni se pasó no tiene una esencia no tiene una esencia porque porque no no me está haciendo algo original de él algo por ejemplo un show algo diferente fuera de un emprendimiento sea dentro de la comunicación pero fuera de lo que se está viendo por ejemplo vemos muchos paneles radio show vemos vemos mucha vaina de chisme pero algo diferente me entiende fuera de cabina entrevista o que eso está chévere pero eso no algo de que dice que no porque sólo hace sin censura con a los focos que eso fue primero si no vamos a eso me entiende y mucha gente más que más él hace el vídeo reacción que aparte de que la hace malísima la vídeo reacción porque para él todo todo el mundo está duro está duro para él nadie está para él nadie pone huevo rompió por eso me gusta el badoo tv que se la monta de una vez eso no sirve si eso de ahí en el gordito un saludo entonces luis ni tú no tiene algo que se puede decir tú yo dije dije al win es que se creó eso no tiene nada eso es lo que pasa y yo estoy de acuerdo con lo que dice bray realmente tú mismo yo creo que tú mismo tuviera coinciden porque tú lo has dicho mucho esto aquí que el único pero fue que muchas cosas señoras porque no hay que darse cuenta no hay que ese imago lo hemos visto con los talentos con el diseño de la cabina con todas las cosas ahora mismo con la búsqueda del hambre de estar en la palestra pública como exactamente como ya lo fue que fue que inició todo esto entonces él no él por más de que se tienen como que la llave en la mano ya porque conocemos por lo chime con a los focos y toda la cosa y tu reacción entonces tú tienes todo en la mano y no la aprovecha eso lo que hace que hundí tema hundí tema estamos la misma chichilla la gente la gente lo va a repudiar llega un momento se va a jartar imagínate por ejemplo que ya se acabe el show de amelia amela no te hay que va a ser que va a ser porque no tiene otra cosa y ya la gente muy poco que está viendo vídeos reacciones y eso es muy raro ya también la gente ve vídeos reacciones a menos que no sabe que hundí un álbum de alguien guau de un artista ya tú sabes pero ya la gente no ve vídeos reacciones y amelia se va de ahí que yo quiero saber qué va a ser una por un estudio de miami también o en florida o en new york que inventé potimentar con niños hasta un programa de niños hasta algo diferente algo con chale que diga miel quina algo diferente se le está copiando y van el hecho de mediodía con los niños pero mira lo indy la tiene la tiene difícil por eso no sé si ustedes recuerdan hace un tiempo que se dio una situación en control nace entre frank y a lo foco y no sé si ustedes recuerdan que yo le dije porque ahí no no le dé para allá que esa no es tu liga miren el hecho que ustedes vean que ciertas figuras no tengan ese impacto en la población dominicana no significa que no sea duro hablar de brea frank en la radio hablar del boli oiga me vi en el boli así como ustedes lo ven que allá abajo perfil hochi santo que siguen haciendo radio y que son personas lo único que han hecho esa persona que quizás no golpean tanto a un segmento de la población tú sabes por qué porque son comunicadores que respetan esto mano y son gente de formación y de base y ellos han decidido sacrificar lo que es mejor vamos a decir vamos a sacrificar un poco vamos a llegar a la cima pero al paso que sea necesario no vamos a llegar a la cima al precio que sea ni a la velocidad que sea y por eso es que brea frank señores de esa generación es para mí el más talentoso el comunicador de más respeto que ha tenido la radio podríamos decir de unos 10 15 años atrás óigame bien de más respeto usted analiza usted se sienta a escuchar el trabajo de ese caballero y usted va a ver a lo que nosotros hemos aspirado siempre una chercha jocosa sin la necesidad de dañar a nadie sin la necesidad de promover los antivalores sin la necesidad de creer el mundo ficticio que se está vendiendo en las redes sociales donde todo el mundo es rico donde todo el mundo está bueno todo el mundo está bien son gente que ponen que saben lo que están haciendo y por eso que al fin y al cabo quizás no tienen lo que la sociedad le llama éxito brea que le han dado lo han atacado muchísimo que no tienen éxito pero yo estoy completamente seguro que si lo analizamos de manera fría es mucho más exitoso que aquellos que andan enseñando como luigna como luigna no más que el luigna puede ser pero muchachos un ejemplo en la capital brea frank marimendi ajá y charlie valen pusieron a la demás emisora a poner música urbana que no la ponían claro o sea brea frank y charlie valen ambos en diferentes emisoras una inmortal fm brea y en cacu estaba entonces era charlie valen ellos dos hicieron que la demás emisora pusieran música urbana o sea como tú dices esos tipos son no 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 eso es grasa mano vea frank es grasa en la comunicación real no 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 Gracias.